Este es el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. El presidente Donald Trump descargó su ira contra el despedido jefe del FBI James Comey, a quien trató de débil, filtrador y mentiroso. El mandatario instó en su cuenta de Twitter a procesar al exjerarca por haber filtrado información clasificada, y aseguró que para él fue un gran honor despedirlo. Trump echó abruptamente a Comey el año pasado, desconforme con la pesquisa del FBI sobre el uso de correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, por lo cual no fue procesada, y también con la investigación de la denominada trama rusa. En ese momento consideró un invento que su equipo de campaña presidencial se hubiera confabulado con Moscú para llevarlo a la presidencia en detrimento de Clinton. En una lealtad mayor, verdad, mentiras y liderazgo, Comey presenta a Trump como un mentiroso inveterado, comparable a un jefe mafioso. El libro repasa sus 20 años de carrera como fiscal de Nueva York, secretario adjunto de justicia durante el gobierno de George W. Bush y jefe del FBI entre 2013 y 2017. Un millar de personas se manifestaron contra el imperialismo en Lima en la víspera de la inauguración oficial de la Cumbre de las Américas. Queremos que la Cumbre de las Américas sea inclusiva, porque no condenamos su política de exclusión, que ha habido en este momento, por ejemplo, contra Venezuela, contra Cuba, lo que ha sucedido el día de ayer, que han excluido a jóvenes cubanos. Lo que queremos es una América unida, una América que avance y se consolide en favor del pueblo. Algunos mandatarios comenzaron a llegar a Perú para la cumbre, que será inaugurada en la noche del viernes. Se trata de la octava edición de esta cita hemisférica lanzada en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton para favorecer la integración de la región. Pero el conclave se ha visto deslucido por la cantidad de ausencias. Donald Trump canceló su participación esta semana, del que sería su primer viaje a la región, y tampoco estará el venezolano Nicolás Maduro, que no fue invitado. Además, el ecuatoriano Lenín Moreno debió volver de emergencia a Quito el jueves por la noche para atender el caso de un equipo de prensa secuestrado. El tema central de la cumbre es la corrupción, que ha hecho caer recientemente al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y llevado a la cárcel al exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Unos 300 migrantes centroamericanos se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en México para exigir un alto a las políticas de miedo del presidente Donald Trump. Los centroamericanos, en su mayoría hondureños, exigieron un alto a las políticas de miedo del presidente estadounidense Donald Trump, quien días antes arremetió contra la caravana en la que viajaron. Las familias llegaron a la capital mexicana en los últimos días tras integrarse al denominado Viacrucis Migrante que Trump exigió a México detener, provocando una escalada de la tensa relación entre ambos países. El mandatario también ordenó el despliegue de guardias nacionales en la frontera común. La caravana, que inició con unas 1.500 personas con la intención de llegar a Estados Unidos, terminaría en la Ciudad de México, a donde han llegado más de 500. Pero algunos migrantes aseguran que continuarán su viaje hacia el norte del país en grupos. Activistas convocados por Amnistía Internacional depositaron flores frente a la Embajada de Venezuela en Lima durante una protesta por las víctimas de la crisis socioeconómica de ese país. Por eso lo que estamos pidiendo es que se empiece a implementar de manera inmediata los mecanismos para que empiece a llegar la ayuda humanitaria y la ayuda técnica para acabar con esta crisis en Venezuela. Amnistía denunció en un comunicado que el gobierno de Maduro ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Perú acoge a más de 100.000 migrantes venezolanos que han huido de la crisis en su país. Mark Zuckerberg volvió a pedir disculpas ante los congresistas estadounidenses por el uso indebido de datos de millones de usuarios del Facebook. Internet está creciendo en la importancia en la vida de las personas en el mundo y creo que es inevitable que se necesite alguna regulación. El fundador de Facebook aclaró que las medidas sobre Internet deberían ser estudiadas cuidadosamente. Zuckerberg ha pedido disculpas repetidamente por el uso de datos personales sin autorización de unos 87 millones de usuarios por parte de la empresa británica Cambridge Channelytica, que luego trabajó para la campaña del presidente Donald Trump en 2016. Vamos a empezar una investigación interna sobre cada aplicación que ha tenido acceso a una gran cantidad de información antes de bloquear la plataforma. Si detectamos cualquier actividad sospechosa, estamos trabajando con auditores externos, imagino que tendrá que haber varios porque hay muchas aplicaciones, y realizarán la auditoría para nosotros. Facebook tiene previsto implementar los estándares del Reglamento General de Protección de Datos para los Usuarios Europeos el próximo mes. Luego, algunas de sus reglas se extenderán a Estados Unidos y otros países. Este ha sido el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. Les informó Rafael Díaz.